Antes hemos empezado... Eh... Si, estamos bien. Pues como siempre, como antes, ¿no? Dos a Charlie, uno pilla a Alpha y los demás van a... a cazar posiciones para bravo, ¿no? El mutante man ese es un pager, ¿eh? Osea que tampoco... ¿El sustituto? Si, no, no es tanto, ¿eh? Pid más vosotros, venga. ¿Quiénes van allí? ¿Quiénes van a...? El command y luego. Pero si queréis, cambia algo. Yo pillo Alpha. Ya voy a Andromion antes. Okron C, no, no. Okron y yo C. Ah, okron, vale. Nosotros nos quedamos en A, ¿vale? Vale, voy contigo entonces. Ah, pero pasa y he cerrado puerta. No, no me ha dado tiempo. Vale, cubrir, 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 cubrir. Okron, cubre eso, voy. Okron, cubre eso, voy. No lo maté, eh. Vale, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, Weimar. Una en petidez. Estás solo, eh. ¿Cómo que estoy solo? Estoy tira. No sé para qué cambié el arma, me cago en la puta. Cuidado, te mata. No, vale. No, sí, hay dos. Mata, sí, ahora sí. Ahora sí, estoy muerto. No, no estoy escadado, en el balde. Lúsense. Viene, viene, viene. La espalda. No. Hostia, no jodas, tío. No. Da igual, da igual. Va, tío, de puta madre. Te queda aquí, yo creo, pero yo voy adelante. Vale. Aquí me quedo. Sale uno. Lo que nos están dando Ha salido uno Ahí lo llevas, ahí lo llevas Si, tenéis uno ahí Vale, pillo bravo Vale, tengo Vale, pillo bravo Bueno, bueno Vienen, vienen, vienen por detrás Conmigo, conmigo Me ha pillado ahí Mierda, mierda, me matan Cuidado, cuidado, cuidado Vienen de allí, vienen de allí Hay que pillar, hay que pillar Tienen acorralados, eh Seguimos en el tema Venga, entro yo por aquí Quedo en las verjas, eh Venga, tío, es que aquí la gente no muere, eh Bien Bueno, bueno No vayáis a por eso Coger posiciones y ya está ¿Tienes interés? Sí, sí, pero Tienes derita, derita aquí El El mutante ha matado a Al tango Algo contigo, creo Dale fuerte Venga, venga, que entra otro Entra otro Vale Cabra puta, detrás, tango No, venga, macho Voy a poner el arma de antes No, con esta, tío, que no juega No, 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 que está chico Okron, okron con el de nieve Vale, bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, toma uno No debería haber avanzado Lo que viene por ahí, chaval Venga, que vamos bien, vamos a ganar Me, me, me da miedo, tío, verlo Lo que viene por ahí No, mierda Dale, estoy contigo Hay dos, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Qué coño Salgo contigo, Kron, hay dos allí Cuida Granada Tíralo una granada a esos Quédate ahí, quédate ahí, Weimar Vale, vale Cuidado, cuidado, sube, sube Vale, perfecto No, 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 no Vale, bien Tron, arriba Te he levantado No A ver, ahora Gracias Cómo se buguea, tío Sí, tío Venga, policia, gitana Estoy ya, vamos Me da algo Policia, gitana Métete, métete aquí Tú por aquí vienen dos, vienen tres, ponen todos Tú aguanta, solo tienes que aguantar Venga, mira Mira, mira Mira, te viene uno, te viene uno Te viene uno detrás Muerto Vale, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Venga, ven aquí, mira Tú avísame por atrás Cuida, 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 Weimar No le salgas, no le salgas Aguanta ahí en pasillo Quedo yo aquí Ahí está, Weimar Aguanta en pasillo Y ayuda a Poki y me ayudas a mí Y así Vale, aquí están, aquí están Están compros, sí Ten cuidado, no me revivas Si yo te los bajas a todos, no me revivas Vale, otro menos Sobrao No hay problema, ¿no? Pero no llegaba a ti, eh Nada de igual, no Vale, queda uno ahí Ah, mierda Viene, tan cool No, no No viene, no viene Vale, muerto Cuidao, cuidado Ven, entran, ven, entran Cuidao, cuidado, cuidado Van dos, van dos, van dos No me has llegado, no Hostia Hay uno dentro No, no sé Mierda, que me quedo enganchado, tío Bien Joder, tenéis toda la acción ahí vosotros Debe de ser Saben que aquí no pueden pasar Sí, ese es el tema Es que Charlie ha echado mucho para atrás, ¿no? Eh, Wimar, métete en pasillo No hay que hacer más Sí, sí Okron, me avisa si vienen de A, eh Sí, sí Digo de B Vale, vale Los tengo aquí, los tengo aquí Los tengo aquí Vale Y command 2 Y command 2 Y también, también, también Okron, sí, han salido dos Vale, uno fuera No tengo barras, eh No tengo munición Hay uno abajo en C Nos jodense Nos jodense, nos jodense Yo, doy apoyo, doy apoyo ¿Vas a hacer tú? No han tirado granadas, doble Vale, me quedo yo Sí, yo, yo solo puedo Cuidado, salda, salda, salda Vale, vale, lo he visto Métete, métete, sube, 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 sube Sube, sube Arriba Subo arriba No está Así, sí Os sale uno, eh Os sale uno Dos menos Vale Vale, venga, aguantad, aguantad Va al revés de las granadas Ha salido una C Están ahí metidos Míralo, ahora se agrava Arriba, Prody No subo, mierda No, no llego Venga, 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 A es nuestra Hace que diga que es nuestra Voy a ir al fallero Sale un de A, eh Sale un de A por detrás Nos van a pillar las calles Ah, lo he matado, tío Era en la puta calle A la puta calle Me ha matado Cuidado, cuidado porque están por ahí Cuidado porque están por ahí Oh, se me ha rayado el juego Se me ha craseado, tío Hostia, mierda Se me ha craseado, tío, el juego Mierda, lo siento No jodas Sí ¿De qué? Nada, que se me ha quedado Venga, en rápido Ya está ¿Jugamos con uno menos? No pasa nada Ganaremos cuatro Lo que le pasó a Oron Que se quedaba pillado Pues lo mismo, tío Pues ahora que no se te joda Como a mí Mándame un PC de ayuda Sí, pero págalo tú No, aquí más Me lo he pagado, creo Aunque es ya mi tío Ya se ha 13 Se ha quedado el soul rack Mi tío alemán, ya Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hay ventaja aún, ¿eh? Venga, venga, venga Vamos, jodíos, ¿eh? Aguantad, aguantad Aguantad, que nos bajen Que nos bajen Ahora tenéis que dar Vamos El 200% Chaval Hay otro El 205, por favor Ya es Porque siempre hay que dar El 105 Cierra Ahí hay que entrar Cerrar las verjas O sea Cerrar las verjas Sin intentar entrar Por otro lado Vale Están esperando Justo, ¿no? No se ve a nada Yo se ve a resiste A ver, claro La puta calle Hostia, detrás Cúrate, cúrate, cúrate Anda, no me jodas Dios, tío Están cayendo como tontos ¿Ellos? Sí No se dan cuenta Que me estoy cagando Que me estoy por el lado Y no nos han dado cuenta, tío Pero siempre tenemos Ahora, ahora Ahora sí, tenemos dos Ya estoy Ahora sí que tenemos las dos Hostia No, 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 no Joder, menuda la suerte Tienes, culano Venga, venga No, no, no Por mangueras No, rayo, es un manguera Vale, voy a coger el B Normalmente hay uno por aquí rondando, eh Así que no te fíes Ahora lo veo Que ni te ayuda nada, tío Soy de nada Hay que disparar por el B Bien, bien, bien Voy a C Creo que no hay nadie Ah, tío Vale, han muerto Mira, mira, mira Cuidado, que viene uno Ahí, ahí, ahí van todos Bien Hay uno en las montañas, eh No Está muerto Vale, bien Venga, va, tricap o qué Vamos a poner tricap Ven más allá Vamos a ver 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 Van a B, seguro Vamos a ver Ya se ha matado entre ellos, chaval, ya O sea, ya les hace igual todo Cuidado ahí, cuidado ahí No, esto es lo típico de que un aliado tuyo está disparando a uno Si el enemigo lo deja en la vida sin querer lo mata Si el enemigo lo deja en la vida y sin querer lo mata Me toca los huevos Si alguien me puede revivir, L Sí Mierda, no llegué, tío, lesión Veo que C está... Ahora no hay problema, ya está, ya hemos ganado No hay problema Aaaa Mierda Jajaja Jajajaja Jajajaja